Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María, como morada en que habita tu palabra, concédenos que fortalecidos con su protección, podamos tomar parte, llenos de gozo, en la salvación. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y con mucha alegría, quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa de hoy. Sábado, 16 de junio de 2018. Vamos a preparar toda nuestra mente, todo nuestro ser, para recibir la palabra del Señor, y que ella germine en nosotros y produzca grandes frutos. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel entonces, Elías partió y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces, Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue a Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera, que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente, para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 15, vamos a responder. Señor, mi vida está en tus manos. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Todos, Señor, mi vida está en tus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Todos, Señor, mi vida está en tus manos. Por eso se me alegra el corazón, y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Todos, Señor, mi vida está en tus manos. Aleluya, aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, gracias por estar conmigo. Estamos en el día sábado, y te recuerdo que este día se ofrece siempre a la Virgen María. Así es que si durante el día de hoy puedes unirte y regalarle a la Virgen María algunas rosas, desgranando el Santo Rosario, te invito a que lo hagas. Regálale a la Virgen María flores. Atrévete a rezar el Santo Rosario. Pero vamos a reflexionar la palabra del Señor el día de hoy. En la primera lectura se nos narra cómo Elías va a buscar a Eliseo para decirle que el Señor lo llama, para decirle que el Señor le tiene preparada una misión. Fíjate, Elías pasa junto a él, que estaba trabajando, y le pone su manto en la espalda. Este era el símbolo de que había sido elegido. Y Eliseo, con mucha humildad, se pone al servicio de Elías rápidamente. Querido hermano y hermana, cuánta falta hace que las personas seamos como Eliseo. Cuánta falta hace que las personas seamos obedientes al plan que Dios tiene para nosotros. Déjame repetírtelo, necesitamos ser obedientes ante nuestro Dios. El mundo está como está, porque cada vez menos obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez más, el hombre y la mujer quieren hacer su propia voluntad. Quieren ser felices. Es lo que siempre escuchamos. Pero yo te recuerdo, si tú quieres abrazar el plan de Dios, no se trata de ser felices. No se trata de que alcances grandes cosas tú. Se trata de ayudar a que el reino de Dios nazca en este mundo. Se trata de hacer un sacrificio por la humanidad. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy yo te recuerdo. Si nuestro Señor te ha elegido como una madre, abraza tu vocación de madre. Si nuestro Señor te ha elegido como esposa, abraza tu vocación de esposa. Si nuestro Señor te ha elegido como padre, abraza tu vocación de padre. Si nuestro Señor te ha elegido para una misión, no reniegues tanto. No luches tanto. Simplemente abraza tu misión. Yo te recuerdo que no hay sábado de gloria sin viernes de crucifixión. Así es que, por favor, no reniegues tanto de lo que estás padeciendo en este mundo. Ciertamente no hemos venido a sufrir. Ciertamente no hemos venido a llorar. Pero tampoco hemos venido a quejarnos. Tampoco hemos venido a fracasar en el plan que Dios tiene para nosotros. El mundo necesita personas que abracen su vocación con amor. Imagínate que yo, el padre Sergio, ante todos los problemas que tengo, me pongo a decir, ya no quiero ser padre. ¿Verdad que eso no está bien? Pues ahora te lo digo a ti. Tienes que abrazar tu vocación. Así como yo, todos los días, me comprometo a ser sacerdote y a morir como sacerdote hasta la muerte, tú también tienes que aceptar tu vocación. El profeta Eliseo, desde luego que tenía una vida, pero renunció a esa vida por hacer el plan de Dios. Ojalá y tú también puedas renunciar a tu comodidad, a tu felicidad, a lo que tanto quieres, para abrazar el proyecto que Dios ha puesto en tus manos. Inténtalo. Verás que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo no es tan difícil. Ya lo cantamos en el Salmo. Señor, mi vida está en tus manos. Ojalá y te atrevas a confiar. Ojalá y te atrevas a ponerte en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el mundo necesita. Andamos como hormigas buscando cada quien su propio objetivo. Hacen falta personas que se pongan en los brazos de Dios para que Él haga con nosotros lo que Él necesite para que el reino de Dios nazca en este mundo. Ponte en las manos del Señor y descubrirás qué maravilloso. Él ya lo dijo. Aquel que se pone en mis manos recibirá el ciento por uno y la vida eterna. Así es que si tú quieres muchas cosas, muchos éxitos, simplemente ponte en los brazos de Dios y verás qué maravilloso. Verás qué fantástico. Y en el Evangelio escuchamos una advertencia de Jesús. Él nos dice que no juremos ni por las cosas de lo alto ni por las cosas de abajo. Jesús nos está diciendo, No es necesario que jures para que todos conozcan qué tipo de persona eres. Jesús nos está diciendo que ojalá y todos seamos lo suficientemente honestos con nuestra vida que el día de mañana no tengamos que jurar, no tengamos que defendernos para que los demás nos crean. Hermano y hermana, a los hombres los puedes engañar, pero no a nuestro Señor Jesucristo. A mí me da muchísima tristeza cuando me encuentro con personas que me dicen, Padre, acabo de descubrir que mi esposo tiene una mujer. Acabo de descubrir que mi esposa tiene otra vida. Acabo de descubrir no sé cuántas cosas. Hermano y hermana, yo te lo vuelvo a repetir. A nosotros nos puedes engañar, pero a nuestro Señor Jesucristo no. Imagínate cuánta hipocresía, cuánta falsedad de una persona que tiene vida doble y aún así se acerca al altar, se acerca a comulgar y aún así no tiene cargo de conciencia. Ojalá tú, pero sobre todo yo, el Padre Sergio, seamos personas de una sola pieza. Seamos personas auténticas, que no tengamos doble vida, que no nos autoengañemos, que no tengamos que jurar el día de mañana que nos hemos portado bien, cuando en realidad tú bien sabes que te has equivocado. Así es que atrévete a cambiar, atrévete a ser diferente. Y vamos a terminar este momento de reflexión con una oración. Te pido de favor, si puedes hacerlo, cierra tus ojos y repite después de mí. Padre santo y bueno, te doy gracias por la vida que me has dado. Te doy gracias por los padres que has puesto en mi camino. Te doy gracias por la bella familia que he tenido. Te doy gracias, Padre santo, por mi cuerpo. Te doy gracias, Padre santo, por el lugar donde nací. Y te pido, Padre bueno, que me ayudes a aceptar con serenidad y con mucho amor la vida que tú me has dado. Ayúdame a sacar de mi corazón el enojo, el resentimiento, el rechazo, la insatisfacción que me impiden ser feliz. Padre santo, ayúdame a aceptar mi vida, porque sé que esta vida es parte de tu proyecto de salvación para toda la humanidad. Ayúdame, Padre santo, a hacer grandes sacrificios en nombre tuyo, para que el reino de Dios se esparza por toda la humanidad. Ayúdame, Padre santo, a no fijarme tanto en mi felicidad, sino a fijarme en el plan que tú tienes para mí. Ayúdame, Padre santo, a ser capaz de renunciar a mi comodidad, de renunciar a mis deseos, de renunciar a mis objetivos para ponerme en tus manos. Ayúdame, Padre santo, a ser la persona más feliz del mundo en tus brazos. Ayúdame, Padre santo, a estar siempre cerca de ti, porque sé que en ti encontraré la salvación. Todo esto te lo pido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano y hermana, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar conmigo. Te recuerdo que mañana es domingo, es Día del Señor. Si puedes ir a misa, asiste por favor. Y te recuerdo, el día de mañana voy a ofrecer mi santa misa por todas las personas que padecen cáncer. Y por sus familias. Así es que si conoces a una persona que está padeciendo esta terrible enfermedad, déjame su nombre y los apellidos de su familia. Para que yo, delante del Señor, cuando lo tenga en mis manos, después de la consagración, le pida. Por todas las intenciones que tú me has dejado. Aquí abajo, en los comentarios, espero tus intenciones. Y también te pido que te suscribas a esta parroquia digital. Te pido que me ayudes a tocar la campana de esta parroquia. Abajo de este video, está una campanita, como las de las grandes parroquias y catedrales. Dale click, ayúdame a tocarla. Te vas a suscribir y cuando te suscribas, todos tus amigos verán que aquí, en esta parroquia digital, pueden encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el día de mañana. Y espero las intenciones de las personas que están padeciendo cáncer y sus familias. Que nuestro Señor y nuestra Santísima Madre los cubran con sus santos mantos.